Hola familia hermosa de YouTube, ¿cómo están? Les saludo nuevamente con mucho gusto. Bueno, pues estoy aquí muy contenta porque miren, vamos a empezar unos nuevos programas. Ya habíamos empezado con Pinolillo, recuerdan, que son, bueno, pues este apoyo a la familia de los Raramuris, de los Tarahumaras. Y pues aquí tenemos otro emprendedor, otro emprendedor que hace un chocolate artesanal y que también lo vamos a apoyar y que también vamos a trabajar conjuntamente para potenciar su marca, su distribución a nivel nacional y también hacia Estados Unidos. Y a mí me da mucho gusto porque, bueno, pues de eso se trata precisamente de que nos vayamos encontrando y de que vayamos trabajando con todos ellos para ver cómo empiezan a generar la ruta del dinero, la ruta de la abundancia. A ver, se va a presentar con nosotros y nos va a platicar cómo es que surgió esta idea de hacer este chocolate aquí está, familia, se llama Ixchel, así se pronuncia, Ixchel, y es la diosa de la fertilidad. Fertilidad, abundancia. Hola, mi nombre es Carlos Pérez. A ver, Carlos, platícanos. Súper bien, saludos a todos y saludo a tu público. Gracias por la entrevista, gracias por el apoyo que nos estás brindando a todos los emprendedores, y a toda la gente que quiere comenzar a hacer una diferencia y apoyar a la economía del país, ¿no? Sobre todo, ¿verdad? Bueno, este Ixchel es un chocolate completamente artesanal. Y entonces, bueno, la idea fue así como, de repente, como un sueño, ¿no? Que mi papá, en paz descanse, me dio como la idea, o sea, en un sueño. Entonces, me dijo, bueno, estoy como buscando otra cosa para hacer y poder como generar más ingresos, ¿no? Entonces, bueno, creo que la idea vino del cielo, él me la dio. Entonces, bueno, comenzamos con la idea de hacer chocolates para diabéticos. Entonces, al momento de hacer chocolates para diabéticos, me doy cuenta que al empezar a checar lo que es la historia de México, cómo es que el cacao, el cacao, perdón, tiene muchas propiedades que realmente es más completo que a veces que una comida. Entonces, empiezo a investigar, a investigar, y me doy cuenta que, bueno, no se le ha dado el valor que realmente merece. Y entonces, lo que estamos haciendo ahora en Ixchel, chocolates, es una línea, vamos, para gente que tiene diabetes. Estoy haciendo una fórmula con pinolillo también para la gente que va al gimnasio y quiere más rendimiento. Entonces, esas nueve semillas que se le ponen del pinolillo, pues lo hace más completo, aparte de lo que tiene el chocolate, ¿no? O sea, el chocolate inclusive te hace regenerar las células, cosa que mucha gente no sabe por falta de información, ¿verdad? Entonces, bueno, tenemos chocolates normales, chocolate amargo, semi amargo, con arándano, con almendras, con avellana. Entonces, tenemos una variedad y, bueno, quien guste probarlo va a ver que hay una diferencia entre los chocolates existentes. Además de que, bueno, con tu apoyo, las cápsulas que vamos a ir haciendo, vamos a ir explicando todo lo que contiene el chocolate, más lo que, por decir, las semillas que vienen y cómo es el proceso, porque es completamente manual, es artesanal. Entonces, conserva todas sus propiedades, ¿verdad? Entonces, sobre las cápsulas que vamos a ir haciendo, pues podemos ir explicando que te oxigena el cerebro, que te oxigena la sangre, que te ayuda a combatir la diabetes. Entonces, vamos, es muy nutritivo, es muy completo y te da bastante energía. Vamos a dignificar el chocolate mexicano, el cacao mexicano, porque aquí se dio, ¿no? También la historia del chocolate. En la región de Tabasco, es donde se encuentra lo que es en la parte de una región de Tabasco y Campeche, en esa área de ahí, en ese círculo de por ese lado, es donde se encuentra el origen del cacao, ¿no? Entonces, bueno, sabemos todos a grandes rasgos que es la bebida de los dioses, ¿no? Que no lo podían tomar cualquier persona, solamente alguien que fuera de la jerarquía, ahora sí que con los aztecas, ¿no? Los sacerdotes no lo tomaban por austeridad, pero por decirlo, que los tomaban, pues eran los, si acaso, los soldados. Y eso cuando estaban en combate, porque no se le permitía tomar a cualquiera el chocolate, ¿no? Era muy valioso, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo se dice? Pues muy, sí, tenía mucho valor para esa época, ¿no? Bueno, y todavía, porque sí, a quien no le gusta el chocolate, familia. Bueno, platícanos, ¿cómo es que lo haces? Que sepa la familia de YouTube que tú lo haces, tú compras los ingredientes y haces la mezcla, platícanos, ¿cómo lo haces? Bueno, primeramente, pues se compra el cacao, sí, o sea, pues tradicionalmente como se hace, ¿no? O sea, se muele. No, pero no sabemos. Eso es lo padre, porque lo hace, ahora sí que con sus propias manos, lo hace de corazón, con unas ganas de darlo a la gente, con su sabor, con amor, con cariño, original. Platícanos, ¿cómo lo haces? Ah, bueno, pues usualmente lo que se hace, pues es tostarlo, y entonces después de eso, pues se pela y se empieza a hacer el proceso, ¿no? Que es molerlo, y ya dependiendo, como tú lo quieras, en variación, ya le vas agregando, no sé, lo que tú vayas a, de la manera que tú lo vayas a hacer. Pero ya es como, lo que tú le quieras agregar, ya sería como canela, o azúcar, o cosas así, es como tú, ya sería como cuestión de gusto personal. Claro. Tú tienes una línea, a ver, platícanos de qué se trata la línea. Bueno, mira, ahorita tenemos esto que es nuestra caja, nuestra presentación, donde nos pueden localizar por WhatsApp, es al 55-6287-2924, y al correo electrónico que es carlos.ixchel69.gmail.com Entonces, vamos a decirlo así, tenemos lo que es el chocolate con arándano, tenemos, bueno, es por el momento el mismo empaque, el chocolate para diabéticos, que no contiene azúcar, que es amargo, y contiene arándano, y en una variación tiene pinolillo también. Entonces, y tenemos chocolate con nuez, tenemos con almendras, tenemos con, ¿cómo se llama? Este, este, ¿cacahuate o qué? No, este, arándano. Arándano. Ah, ok. Con arándano, y tenemos con este, el otro, no se me olvida, bueno. Bueno, tenemos una variedad de chocolate normal. Y el chocolate normal. Ajá. Entonces, por decirlo a la gente, con todas estas propiedades, por decirlo, si tú vas a hacer ejercicio, no importa cuál consumas, te vas a sentir, vas a sentir mayor rendimiento si vas al gimnasio, vamos a decirlo así. Por decirlo, si te sientes como agotado, es muy bueno para la depresión, es un antidepresivo también. Wow. Entonces, si tú comes chocolate, obviamente este tipo de chocolate no te va a generar que tengas como un tipo de grasas malas, ¿no? Porque, bueno, hay cosas que consumes y lejos de ayudarte, te perjudica en el sentido de que te empiezas a sentir más lento, cansancio y empiezas a subir de peso, ¿no? Porque se saturan las grasas. Incluso aquí tiene, ¿no? La información nutricional que se le llama. A ver, ¿nos puedes decir? No le alcanzo a ver. Sí, pero lleva su tabla de nutrición, entonces, y es un dulce típico mexicano también, ¿no? Aquí dices que es producto 100% orgánico. Platícale a la familia de YouTube en qué consiste esto de que sea 100% orgánico. Bueno, es que no contiene ningún saborizante artificial, no tiene ningún colorante artificial y no tiene ningún conservador artificial. Entonces, vamos a decirlo, tú lo tienes que consumir en un promedio de dos meses, que yo creo que cuando lo pruebes, obviamente te lo vas a consumir en ese ratito. Yo, a mí, sinceramente, familia, pues los que me dio, me los comí en cuanto me los dio porque son deliciosos, la verdad. Sí, entonces, ese es el detalle, que es 100% orgánico y por eso conserva todas sus propiedades. Entonces, por eso te puedo decir que hay una gran diferencia entre el chocolate que tú puedes comprar de, no sé, cualquier otro que ya tiene un proceso muy diferente, ya más industrializado, a un proceso completamente a mano, ¿no? Natural, artesanal. Claro. Ahora, coméntale a la familia de YouTube que ya tienes tu distribución para mandar al interior de la República, para mandar aquí a la Ciudad de México y creo que también para Estados Unidos, ¿no? Sí, dependiendo del volumen en el que ellos, ahora sí que el flete sería, ellos me mandan un WhatsApp y entonces dicen, pues yo te escuché en Oro Sólido o vi a Oro Sólido con Nancy. Sí, y entonces el flete sería gratuito a toda la República Mexicana y dependiendo del volumen también sería a Estados Unidos, ¿no? Ok. Y en el área aquí en el Distrito Federal también. Ok. ¿Hay algún volumen mínimo, una compra mínima para enviarlos? Para enviarlos, sí, sería como 25 paquetes, ¿no? Ajá. 25 paquetes y de esa manera a lo que es la República Mexicana. Ya en Estados Unidos, dependiendo en el área donde se encuentren, ya sería, por decir, el volumen, ¿no? Ok. ¿Y aquí en la Ciudad de México hay algún volumen? Bueno, aquí en la Ciudad de México, bueno, pues por 5 paquetes te los llevamos a donde te encuentres, ¿no? Claro. O en alguna parte media o ya sería cuestión de checarlo, ¿verdad? Bueno, familia, pues este es un primer programa para presentarles Chocolates y Shell, pero posteriormente vamos a grabar otros videos donde nos platique Carlos cómo va en su administración del negocio, cómo va, qué problemáticas se le han presentado. Si es que se le presentan, porque pues puede correr la suerte de que fluya todo y que eso esperamos, ¿verdad? Sí. Y bueno, esto se va a llamar la ruta del dinero, familia. Cómo hacer fortuna, cómo hacer dinero dignamente y obviamente, bueno, pues a través del talento y la sensibilidad de nuestros mexicanos, ¿no? Aquí lo hacemos todo de corazón, ¿no? Y yo creo que cuando haces las cosas de corazón, bueno, esperemos que todo fluya, ¿verdad? Entonces lo que hacemos nosotros con Ixchel es realmente algo que sale del corazón. Entonces aquí tenemos una leyenda que dice el chocolate hecho del corazón que toca el alma, ¿verdad? Qué bonito, familia, fíjense nada más. O sea, entonces al momento que tú lo comes, puedes ver la diferencia entre un chocolate normal y un chocolate que es completamente orgánico y que realmente es el cacao, el sabor que te queda en la boca, ¿no? Y te perdura, o sea, yo me comí uno hace ratito y todavía tengo el sabor en la boca. Perfecto. Bueno, Carlos, pues muchas gracias y bueno, pues aquí estamos, familia. Ya saben, un pueblo informado jamás será manipulado y aquí están los emprendedores de corazón. Gracias. Nos vemos en otro video más tardecito. Chao. Chao.